Bueno, para esta receta tenemos una taza y un cuarto de fécula de maíz o maicena. Acá tenemos harina, media taza de harina, 100 gramos de manteca, tenemos 3 cuartos tazas de azúcar, ralladura de un limón, una cucharadita de polvo de hornear y por acá tenemos 150 gramos de coco rallado y 250 gramos de dulce de leche. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para esta preparación va a ser poner la mantequilla que tenemos a temperatura ambiente, vamos a poner el azúcar y vamos a empezar a batir. A medida que va quedando así cremosita vamos a ir agregando los huevos y vamos a seguir batiendo. También vamos a agregar la ralladura, pueden agregar vainilla también, acá agregamos la vainilla y vamos a seguir batiendo. Cuando la tenemos así cremosita, ven, que está bien cremosa, vamos a hacerle, acá vamos a poner la fécula de maíz, la harina y el polvo de hornear, la cucharadita de polvo de hornear, ahí y vamos a ir agregando a la preparación. Muy despacio van a ir agregando, ya vamos a agregar la totalidad de la harina con fécula de maíz, con maicena y vamos a entreverar bien esta preparación. Bueno, cuando la masa está así, vamos a poner en un pil y lo vamos a llevar a la refrigeradora por unos 15 a 20 minutos. No usen mucho las manos porque se les va a ablandar demasiado. Y así como está, la vamos a llevar a la refrigeradora unos 20 minutos para que esta masa se comparte. Bueno, acá tengo la masa que hemos dejado en la refrigeradora por unas 2 horas. Vamos a poner un poquito de maicena en la mesa y vamos a comenzar a estirarla. En mi caso yo no los voy a hacer muy gruesos, más bien los voy a hacer una masa fina, ahí. Y acá yo tengo un vasito, lo voy a pasar por maicena. Con esta forma, ven, los voy a cortar. Vamos a ir levantando los excesos, así. Y vamos a ir levantando nuestros alfajorcitos, ven. Así. Ven. Y los vamos a ir poniendo en una placa que ya tenemos preparada. Ese es todo el proceso que deben hacer. Los pueden hacer gruesos, los pueden hacer finitos. Toda la masa restante la van a unir y la van a volver a estirar. La asadera no necesariamente tiene que tener nada por debajo, porque tienen la suficiente cantidad de manteca como para que no se pegue. Y así vamos a hacer con todas nuestras tapitas. Bueno, déjenme mostrarles las tapitas. Miren. Ya las tenemos acá. Mientras seguimos cortando las otras para poner en otra asadera, lo que vamos a hacer, esta lo vamos a meter a la refrigeradora. No en el congelador, sino en la parte de abajo. Y continuamos haciendo tapitas. Un detalle. Cuando la masa ven que se les ablanda al punto de que queda muy pegajosa, lo vamos a volver a meter en la bolsa y lo vamos a llevar a la refrigeradora por unos 15 minutos más. Cuando ya tenemos las dos asaderas que yo he llenado con las tapitas, lo que vamos a hacer ahora es precalentar el horno. Mientras las vamos a dejar las tapitas en la refrigeradora unos 10 minutos, vamos a ir precalentando el horno a 180 grados y los vamos a dejar ahí unos 10 a 15 minutos hasta que estén sequitas. No doradas, sino sequitas. Bueno, miren, ya los saqué del horno. Apenas estuvieron unos 10 minutos, ¿ven? Ya están sequitos por encima. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejarlos enfriar. No los desmolden así. Déjenlos enfriar hasta que estén completamente fríos. Y vamos a seguir haciéndolas tandadas y volvemos. Bueno, luego de que lo tenemos frío, nuestros alfajorcitos ya enfriaron nuestras tapitas. Por acá yo tengo una manga, el cual le he puesto dulce de leche. Lo que vamos a hacer es vamos a irle poniendo a cada tapita, así, dulce de leche. Y cerramos con la otra tapita. Así, ¿ven? Y ahora acá tengo el coco rallado. Los vamos a pasar por coco. Eso es todo el procedimiento que debemos hacer, ¿ven? Y los vamos a ir poniendo en una bandejita. Una capa de dulce de leche, así. Bien generosa. Ponemos una tapita. Presionamos un poquito. Acá tengo el coco rallado, el cual lo voy a pasar por ese coco rallado que quede bien sobre los bordes. ¿Ven? Facilísimo, amigo. Y así vamos a hacer con todos nuestros alfajorcitos. Con todas nuestras tapitas que tenemos por acá. Y miren, amigo, está delicia cómo quedaron. La verdad que a mí me encantaron. Quedan suavecitos. La verdad, amigos, que súper, súper deliciosos estos alfajorcitos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, por dejarme tu comentario, regalarme tu like y compartir en las redes sociales. Con esta fácil, deliciosa y rica receta, nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Miren qué delicia. Y para el final, dejé lo mejor. Vamos a cortar uno para que vean cómo quedan por dentro. Cómo quedaron. La verdad que a mí me encantaron. Quedan suavecitos, crocantes. Se desarman en el paladar, amigos. Miren. La verdad que son una exquisitez. La verdad, amigos, que súper, súper deliciosos estos alfajorcitos. Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, por dejarme tu comentario, regalarme tu like y compartir en las redes sociales. Con esta fácil, deliciosa y rica receta, nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil. Miren qué delicia. Y para el final, dejé lo mejor. Vamos a cortar uno para que vean cómo quedan por dentro. Miren. Súper suavecitos. Miren. Miren esa masa. Así que nos vemos en un próximo video.